Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a mi otro nuevo video Quiero hoy hacer una cosa, otra tipo de comida, comida diferente de desayunar, de comida china Bueno, diferente, ese tipo comida como una tortilla de wonton adentro con la carne Y como hace cuquito, después como hace una, no se como se dice, se dice Ni sabe yo, se llama wonton china se dice Pero voy a hacer esa comida, para ustedes ver porque esa comida es mi favorito, mi favorito de mi papá No lo he probado No lo he probado Ese comida se va a gustar más chino Más chino Hay que ver, hay que ver Va a ver el sabón Buen tono Buen tono ¿Cómo se dice buen tono? Buen tono Esa comida no era ¿Cuándo se hace? Ah, ese camarón para hacer cuquito Pero entonces yo voy a comprar la carne, compro la verdura Comprar la salsa ¿Cómo se dice buen tono? ¿Cómo se dice buen tono? ¿Y si no se dice buen tono? No, 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 no ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya está? ¿Dónde vende el camarón? Eh, pero seco conmigo ¿Cómo se dice buen tono? 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 Vamos, vamos Entonces aquí comenzamos ese video Mi gente voy a comprar todo lo que necesitas Las cosas y te voy a enseñar Cómo se pala y se combina Pero esa comida está bien buena Bien buena Aquí deja la cita para que vea Qué pone, qué pone, qué compra, qué necesita Ánimos, comenzamos Llegamos aquí y compré el camarón ¿Aquí está bueno o no? Aquí está bueno A ver, vamos Vamos a verlo Pues aquí llegaron y compré el camarón Y un callo H A ver si está fresco o no Buenos días Y le pide que una... ¿Cuándo quiero? ¿Ve lo quiero camarón? Un chico Un chico Un poquito, a ver ¿Ese también no? ¿Vero kilo? ¿Ah? El chico es el de acá, aquel es mediano También mediano esto ¿Cuánto quieres? Como una... Un cuchara de ese, ¿cuánto sale? Un kilo No, no, no tanto Un medio kilo A ver, ¿no tienen gallo hacha? No, pero no No, no ¿De chiquito nada? Nada ¿Ese ahora no? Vale Vale en ver Ya no tiene gallo hacha ¿Cuál es? ¿Quieren uno? ¿Y qué malisco vende allá? Hay un composido ¿Un po? Calacol Calacol Calcón Calacol Calcón A ver ¿Algo para cuándo? ¿Ya está saliendo? Ahí va Ahí va ¿Está, está, 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 echa un poquito de agua? Claro Calacol, a ver A ver, a ver que... Ahorita enseñé más a ver qué comprar ¿Sabe saber cocinar? Sí, yo sabía cocinar No, va a ser mi papá, no fui yo ¿Lancosta? Algo bien ¿Algo bien? Algo bien Coyetea Jajaja ¿Y esa cara? Hola, papá ¡Nam! 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 Pero si hoy día voy a hacer una comida En sótico Para enseñar cómo hacer Como hacer Comerse más Buentón 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 ¿Lico? ¿Lico machín? ¿Lico, Lico? ¿Lico machín? ¿Lico machín? ¿Lico machín? ¿Lico machín? Con una tortilla Una tortilla de guentón Esa tortilla de guentón ¿Cuál es la negra? Muy bien Eh... Con todas las sopitas y la... Hay que... Hay que... Lame... Es la original La original china ¿Esto no lleva? Eso no lleva Pura carne de molina ¿Cuál es el mojo? Cane de gato Te voy a enseñar ¿Cómo? Hace una... One tonelita ¿Si no? Mamá ni me informan Ya Mi papá lo hace... Reparar la salsa No hace nada Tú, tú, tú Tú, tú No quieres hacer nada Ya, wey ¡Mira! Mira... Es de puerco Es de puerco Es de puerco Dice de puerco Pero se ve medio raro Lo hacen ¿No lo estarán echando? Me lo engañaron. ¿Qué te dije? Si sabes el chino, ¿viste? Estaba bien bravo el producido. Si sabes el chino, me di cuenta que le están pegando un cagador. ¿Qué te dije? Y a mi mira. No se me jodan. No se me jodan. Yo otra vez. ¿Qué te lo debes? Yo te enseño. ¿Tú enseñas? ¿Con la mano? Si, vamos a ponerle más. Aquí nos gusta meterle microbios. ¿Cómo está para ti? Al 100. Ahora te enseño cómo se pelan sabun. Antes de comer. Esa es una. San. ¿Yem? 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 ¿Sushi? ¿Sushi? Sushi. Ahí está el sushi. Mira, sí. Ok, 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 ok. No, no me gustó esta majada. Hace como los videos donde sale huevo crudo. No, no, no. No, no, no. ¿Y ahí está el sushi? ¿Sabes por qué? Echa eso. Buenos días, Sushi. Sushi. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oh, Dios mío. No, 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 no. ¿Está arrojando el chino? Con su chingada madre. ¿Por qué? Se porta muy mal. Nada más. Debe. Debe darle dinero todos los días. Uy, mire cómo compra las cosas. ¿Verdad? Sí. Sí. Y todos los días. ¿Por qué nomás? ¡Eh! 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 ¿Aquí de moto? ¿Qué? Que aquí venden una moto. Aquí venden moto, dice. Sí. ¿Aquí de moto más mal? Ah. ¿Dónde que venden su mamá? Leche de nido. Es cubito. Para el lecho es... Sushi. ¿Qué más? No, no, no. Sí, ¿sí? Sì, no, ¿sí? No, no. ¡Eh! No, no, no! ¿Quién está en el me. ¿Quién está en plán? ¿Qué más queda? ¿Quién? Ah, ¿qué más queda? ¿Quién está en plán? Ah, ¿dejado? Ah, ¿qué más queda? No, como la llame en plán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no le echa agüita para que pegue o que? otro empanada china echa un camarón y le echa dos hey hey, Perú es imposible china es caciquea no fue celado empanada china empanada china? también puede hacer como tuya mira agüita si quieres meterla al agua mira es que aquí en México la cierran con saliva empanada china no hombre todos los gigantes de patino mira, mira vamos vamos si sabe si lo entiendes era chino que no quiere decir pero si vamos a cocinar esa man está para pasta guangang o no? guangang con los pero es marucha en eso? no, es el lamen marucha? no, es el lamen que vea marucha en eso? no, es el lamen que vea marucha en eso? ahora si le toca a Jay seca la mano? a ver no, es el lamen que seca la mano? si 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 no no que dijo? es el lamen ya me lo limpié mira así está pesado? ponlo aquí uno un camarón un camarón ponle un poquito de agua el gordito se va morir no puede tomar camarón no no voy a comer para nosotros mira ya así está fácil tú vas para allá ah yo pensé que iba a hacer una yo si esto va a hacer una para ti un poquito de carne poquita de carne? no que te repollo saca zique no saca zique no así está bien amigo? si hasta mucho es que no va a cerrar ah bueno pues camarón vamos agüita dame champú champú? champú champú mi hijo a todas las orillas le he hecho agua para que pegue pues ¿Puedo subirla papá? ok no ah ahí está ya ahora queda esquina esquina en el medio en el medio para que sepa jijiijiiji y si sale bien ah ok vamos a hacer la esquina así? si esta la esquina esta ahí arriba no vas? así? que sepa, que bien se parecen o no? porque esta es tuya, acuérdate porque vas a comer tu una ya? si pues ya empecé a calentar un montón y mira lo que hice en el previo ah en agua se hace? si en agua se hace, ve a ver a ver como sale esta volviendo y el ramen donde lo van a echar a chino? ah? el ramen donde lo van a echar? ah eso aparte pues que pasa que lo van a echar ahí al agua el ramen donde lo van a echar a chino? a volumbre ahora si calienta agua y ahí agua viento como en 3 minutos y ya esta listo 3 minutos esta listo? si es verde aquí aparte aquí tiene un jugo de camarón uy 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 ese se ve rico ah muy bien hecho ese mira con carnita y todo con carnita y todo con carnita y todo pollo de yoshuengang ya y eso agua viento wey yo pensé que quedan fritos eso no es el vapor no, no dijo el vapor dijo el agua el agua en agua eso el vapor no es ese es como caldo esa madre es muy buena wey pero acá esta el caldito esta el caldito esta el caldito es sopa caldito tu paro lo dices tu wey esta empanada donde esta la empanada el peruzzi? la hizo como como con cuatro tortillas te la metaste? ni modo que se aparate esta la la mas buena el panado el mas bueno acá esta wey todavía no la echan? no la empanada el peruzzi no, ya la echaron no la empanada el peruzzi no la empanada el peruzzi no la empanada el peruzzi no la esta hirviendo esa madre vamos a hacer una una todavía no cuando es más caliente uno es más se llama wonton Guantan Ese es el yuca Es el yuca Es el yuca Chiflo igualito que el yuca Ya esta agarrando malas mañas Vamos a ver si es el yuca Préstate los mil pesos y ya ¿Cuánto? Porque me debe dinero 1500 Yo te lo voy a pagar frente a la cámara A ver Te debo No Un poquito a poquito bajando la cuenta ¿Vas a pruebas o no? ¿Vas a pruebas o no? A yuca le una 30 porque apenas se va a llenar No es pasta de pollo ya, ya no hay ¿No es pasta de pollo? El yuca venía y se hizo por la patita de pollo Fue lo mejor Ya empezó el reto Ya empezó el reto Ya empezamos mañana Y que le voy a pasar la feria Mañana empieza Mañana empieza Esto es muy bueno que no me hagan nada Vamos a ver que lo hagan Ya van sirviendo y los platitos Se meca el otro sin la maña Nada más que el de gordito si le echan más caldo Que malo Échale pues ¿Para qué va gordito? Ese es mío Es mío Mío Mío, mío Tiene el cabal de papá El chino se crea como más rito ¿Cómo? Beautiful, eh? Very good My friend Beautiful I love you No, bye Claro, no, ok No, bye Y ahí arriba se le va a echar el caldito o qué? Sí A ver Se ve bien rico Se está antojando Mira gordito El caldito de camarón Vamos a comer Don David Mira Mira Le sirvieron primero a él Lo atiende mejor que a uno Ya viste como lo atiende? Ya viste? Sí, pues su hijo Su hijo es consentido Lo sentían los de abajo Ay, ya lo puedo probar? No, tranquilo Ando bien desesperado por comer ¿Esto qué es chino? Maruchan o qué? Maruchan No hay limón No hay limón No hay limón, así Natural de sabor Maruchan de la ley ¿Por qué se me quedan bien? Maruchan Chile, échale No hay limón ¿Qué es chino? Maruchan, ¿no? ¿Esto es que tiene que verlo? Porque se le gusta No le gustó ¿No lo has probado? ¿Qué es chingamar? ¿Ya? ¿Está entrado? No hay limón ¿Es gubaba? ¿Ugaba? ¿Y qué es gubaba? y luego tu punto ya preparado un toque mexicano chiquitín, chiquitín, uy uy qué pasó envidioso? está bien, todo bien envidioso, envidioso que te quedaste tirado ojalá que me hables, pero si me quedes tirado ah pues vale carnita se lo he preparado mamá limón gordito pero bueno mira toque mexicano 100% culiche mexicano no, no, es que ya cambia la panada tuya no se no nos fueron a ver tenedor, cuchara palillo si no, no lo comas no se, comé con tenedor, ahora con palillo como se usan? así tienes que enrollarlo no muerde el palo uy 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 sí, el arroz sabor más chino el limón gordito limón a ver pero si que tal no licolico licolico ¿está buena? ¿cómo está? pero está buena no es que de ti no te gusto por qué mamá presidencia count lo va a ir a tirar así lo ponemos pero tiene sabor raro mirá ¡Hola! ¡Ya empezó! ¡Jolilón! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¡Está bien, Chino! Es como una Sopa Maruchan, pero de original. ¿Te ocupas con este? Mira, mira, mira. ¡No, no, no! ¡Mmm! Mira. ¡No, Chino! Quiero probar el Dumpling, güey. Ahí está. Ahí está. Es guanyú. Guanyú. No hay un machinado. ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está bien bueno, compa! ¡Está bien bueno! ¡Está bien bueno, güey! ¡Me sorprendieron! ¡Mmm! ¡Está bien bueno! ¡Está bien bueno! ¡Está bien bueno, chino! ¡Mmm! 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 ¡Ey! ¡Buen padre! ¡Beautiful! ¡Rico, rico! ¿De qué? ¡Beautiful! ¡Mmm! Es hermoso, pa! Por eso. Es que dice que es después el seba. ¿Te gustó? ¿Si le gustó, Chino? Dice que está bien bueno. ¡Yo quiero más! ¡Pero mira yo! ¡Mmm! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Ey, Yuca! ¡Ya te lo acabaste, Yuca! ¡Mmm! ¡Está frío! ¡Está bien duro para comer! ¡Está frío, wey! ¡Está bien bueno, wey! ¿Qué ha hecho? ¿Eh? ¡Ahí, mira! ¡Si quieres saber cómo está rico! ¡Mira el video! ¡Ahí está la receta! ¡Ahí lo hay! ¡Ven, y ahora! ¡No! ¡Ya me vas a ir ahorita! ¡Ya no hay pa yuca! ¡Dice! ¡One! ¡Vale! 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 ¡Ey! 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 ¡Agua! ¡Agua en jugo! ¡Ese no es peor! ¡Ey! ¡Porque se pone a saler! ¡De pura carne! ¡De pura carnita! ¡Está bueno, wey! ¡Ese por la sopa está bueno! ¡Algo bien, Yuca! ¡Es una sopa que pone pasta en sopa! ¡Ese blanco que está alrededor! ¡Es una sopa! ¡A ver! ¡Prueba ese! ¡Es tortilla! ¡Es tortilla china! ¡Por la sopa! ¡Vale! ¡Pega la mordida por la esquina! ¡A ver qué! ¡Si el chino lo invitara a comer comida de esta comida! ¡Con mucho gusto! ¡Pero pata de pollo no! ¡A mí sí! ¡Invítame a comer pata de pollo! ¡No! ¡Es que tú te comes lo que caiga! ¡Está pata de perro y de gato! ¡No pa! ¡Es que la pata de pollo es lo más nutritivo que hay viejo! ¡En el pollo! ¡Sí! ¡Con razón todo el mundo come pata de pollo! ¡Muy normal! ¡Los nutrios recomiendan mucho la pata de pollo! ¡Por si no sabía! ¡Por si no sabía para los bebés sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pues todo lo que te hice! ¡Los todos! ¡Déjate! ¡Ya no quiero! ¡Me gusta! ¡Porque no lo vamos a ir! ¡No hay que nada de la verdad! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos a ir un mandado! ¡Vamos a ir un mandado! ¡Vamos a hacer unas cosas! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Es que así es el huevón! ¡Huevón! ¡Hate! 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 ¡El agua es muy rico! ¡Ese es el truco para no engordar chino! ¡Coger despacito! ¡Mmm! ¡En unos trucos! ¡Un pedo de engordito no comieron! ¡Porque tiene camarón! ¡Está triste! ¡Otro le voy a hacer uno sin camarón para ti! ¡Porque la otra la va así comiendo más para el gordito! ¡Ejá! ¡Sin camarón! ¿Cómo está el sabón? ¡Está bien dejo! ¿Y tu peli? ¡No! ¡Pues yo tengo para que me lo durmieron! ¡Porque esta vez comen mucha! ¡Era una hermosa vida de camarón con solos! ¡Hay que finalizar ese video! ¡Si te gusta! ¡Deja su like! ¡Comentario! ¡Si quieres hacer la receta! ¡Unaja aquí abajo! ¡Prandeme! ¡También haga usted! ¡Pero déjala! ¡Adiós! ¡Ya mira todo lo completo! ¡Yo lo hago completo! ¡Ánimo! ¡Gracias, pollo! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Bye! ¡Bye! ¡Al rato plebada! ¡Gracias!